Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del baloncí mexicano, esto es Fútbol Gigante, yo soy Álvaro Morales, Rafael El Guava Fuente, bienvenido, buenas noches, profesor Mario Carillo, bienvenido, buenas noches, José Luis Sánchez, hola, bienvenido y muy buenas noches. De acuerdo a fuentes de ESPN, los Pumas obtendrían de Monterrey, con la condición de pagar el sueldo, los servicios de Rogelio Funes Mori. Esto de acuerdo a diversas fuentes consultadas por nuestra empresa, las negociaciones ya están muy avanzadas, así lo ha dado a conocer también parte de la directiva, podría dar más detalles en Tato Noriega, presidente de Rayados, este viernes por la tarde en la conferencia de prensa, que ya la dio, en efecto, buena decisión de Funes Mori salir de Monterrey para ir a Pumas, sí o no, vote y participe, buena decisión de Funes Mori salir de Monterrey para ir a Pumas, sí o no. Vot y participe, sí dice el 69%, vamos a escucharlo, sí. Sé que fue una decisión de Rogelio aceptar la propuesta de Pumas, él sabía exactamente lo que yo pensaba y como a él y a como a todos sus ex compañeros, yo no le cierro la puerta a nadie, me quedo con el profesionalismo de Rogelio. Seguramente ha dejado en la institución, es el jugador histórico de mi profesión, siempre lo reconocí, pero bueno, las cosas tienen el fútbol y es respetable su decisión. Una plática con el agente de Rogelio hace algunas semanas, inmediatamente terminado el torneo, a sabiendas de que le restan seis meses de contrato, la plática se dirigió hacia si pensábamos entablar una negociación para renovarlo y le dijimos que no era nuestra intención y hoy Rogelio nos comunicó que con este antecedente de nuestra apertura a dejarlo salir, si él encontraba una alternativa que lo hiciera feliz, que lo motivara, la tomaría, pues él nos hizo saber que esta le atrae. Rogelio Funes Mori, su paso por Monterrey polarizaba, evidentemente estamos más pendientes de los equipos de popularidad nacional, pero en el universo de Monterrey, Rogelio Funes Mori polarizaba, no era el ídolo como el Chupete Suazo, los aficionados de Rayados aman y adoran al Chupete Suazo, al que consideran el mejor jugador de su historia. Rogelio Funes Mori a veces lo querían, a veces no, a veces pedían su permanencia, a veces pedían su salida, y es que la afición de Rayados de Monterrey hoy día está muy irritable por los últimos resultados, la falta de títulos en los últimos torneos y más cuando Tigres sigue creciendo y América se sigue manteniendo como el equipo hegemónico. Pero hace bien Monterrey en dejarlo salir, el torneo pasado metió siete goles, es un jugador histórico evidentemente de Rayados, pero como les digo yo, en Monterrey su presencia ya polarizaba. José Luis Sánchez o la pierde Rayados de Monterrey o gana en la salida con él? Yo digo que pierde, y escuchando a estos dos señores hablar, se contradicen actualmente, uno le dice, el directivo le dice, no te vamos a renovar, y el entrenador dice, yo no le cierro las puertas a nadie. Exactamente, es su decisión. Él tomó una decisión, sí, tomó una decisión, porque lo metieron en un rincón, en una pared con un picayelo, tomó una decisión, claro. Pero a ver, ¿estaba funcionando y produciendo Fules Mori como lo hacía en torneos anteriores o en su máximo esplendor? No. No, pero... O sea, su cuota no era mala, siete goles, no era mala su cuota. Luego tenía el apso muy prolongado sin goles. Y estuvo lastimado, chico. Y estuvo lastimado en su momento. Pero llegó Berterame, traen ahora a Brandon Vázquez, le va a afectar a Monterrey entonces. Para mí sí, para mí sí, este jugador es muy buen jugador. Goleador, muy completo. Para mí es muy completo, estuvo lastimado mucho tiempo. No sé qué problemas tuvo, pero en cuanto a producción, siete goles y después de lastimado, bastante bien. Repercute, yo creo, y partido contra San Luis, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Pues porque está eliminado Monterrey y él tuvo un par de goles para hacer y no los hizo. Hizo un gol. Y no los hizo. Y no cambió el término. No, lo sacó el minuto al primer tiempo. ¿Qué antes de terminar? Antes del minuto. Y yo creo que por ahí ya fue otra cosa. ¿Ahora no están cubiertos con Berterame y con Brandon Vázquez, Rafa? No, naturalmente que sí. ¿Sí están cubiertos? No, claro que están cubiertos. A lo mejor les sobraron porque también está Aguirre. De acuerdo. El uruguayo Aguirre. Ha tratado de cambiarlo también, según él. Pero también tuvo un problema de lesión porque el resultado de Aguirre en el Caxa fue muy bueno. Entonces, ya ha recuperado Berterame. A mí me parece que Funes Mori, desde antes de la Copa del Mundo, cuando regularizó sus papeles, fue justamente que iba muy emparejado con el Chupet Suazo para emparejarlo. Ese gol tardó tiempo. Ahí perdió el nivel que durante casi, casi, desde que llegó a México, lo mantuvo como un estelar en Monterrey. En esa racha prolongada la afición de Monterrey le cayó encima. Sí, sí, sí. Sí, pero, 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 que tardó mucho. A ver, porque el Chupete... ¿Cómo al perro más flaco se le suben las pulgas? ¿Por qué? El Chupete Suazo era el máximo goleador en menos partidos y entrenando dos o tres veces por semana. O sea, eso reconocía la gente de Monterrey, que el Chupete tenía mucho más talento sin ser necesariamente tan profesional como lo podía hacer Rogelio Funes Mori, que tardó más partidos en romper el récord del Chupete Suazo. Por eso yo te pregunto, ¿realmente es una baja penosa para Monterrey o con Berterame y Brandon Vázquez? Yo digo que sí, un equipo grande, como se dice Monterrey o quiere ser Monterrey, tiene que tener una banca grande. Y no sabes qué puede pasar, ya lo vimos la temporada pasada, la decaídas que tuvieron en el torneo este de Estados Unidos, no tuvieron la verterame nunca. De acuerdo. Ahora, profesor, ¿se comporta bien Monterrey en dejarlo ir? ¿La directiva, el equipo se comporta bien? ¿O este tipo de salidas es una falta de respeto para la jerarquía que pudo haber tenido? No, aparte de las declaraciones de Noriega, por ejemplo, no te vamos a renovar, tienes este contacto o no te vamos a renovar. Y le dijo al promotor, entonces tomaron una decisión para ver quién lo quería. Es decir, cuando te dicen eso es que no te quieren, no están conformes contigo. Lo que dijo el entrenador, el entrenador, oye, ¿sabes qué? Fue decisión de él. No renovarlo para revenderlo. No, aquí estoy... Eso puede ser debatible. No renovarlo para revenderlo. No, no, es decir, si no lo tiene contemplado el Tano, que parece ser que no lo tenía contemplado, el jugador sigue siendo propiedad del Monterrey y habría que ver bajo qué condición. Según escuchamos, absorbe el compromiso del sueldo Pumas. Pero no quiere decir que el jugador sea de Pumas. Si tiene una buena temporada, Pumas se tendría necesariamente que cubrir con algún tipo de cláusula, de promesa de venta o lo que sea, ¿no? Porque si el jugador tiene un buen torneo con Pumas, ahí el Tano va a ser un perreño. Yo creo que sí es propiedad de Pumas, porque el contrato es 24 y 25, es por dos años, no es por un año. Bueno, pues, entonces habría que ver cuál fue la conclusión que le dieron al contrato vigente que tenía con Monterrey. A ver, Chelis, si no te quieren renovar ni siquiera para revenderte, porque términos administrativos, para no perder dinero, te renuevo y luego te revendo. Si es que ya no te deseo, ya hay libertad absoluta, ¿eh? Sí, pero... O sea, no lo querían. O sea, ¿Monterrey lo trata bien o no? ¿Hace bien Monterrey en ese sentido? Yo, la verdad... ¿El trato? Yo creo que no le dan una salida para el personaje que es para el padarón. Es un histórico de rayados. Y el que tiene que dar la cara siempre es el entrenador. La digo, bueno, ahí estuvo... No, se lavo las manos. Ah, bueno, el hijo... No le cierro las puertas a nadie. Tú tienes que ir al... Porque si el entrenador te quiere, tú le dices al señor paso, yo quiero este jugador. Si no lo quiero, vas con el tato y le dices, yo no lo quiero. Pero tiene nada. Pero vas con... Yo voy a vender a Villaguirre y a Brandon Vázquez. A lo que me refiero es que vas tú y de... En su cara, al jugador se lo tienes que decir tú, porque tienes credibilidad con el grupo. Pero el Tano no va a mentir a decir, fue la decisión del jugador, ¿verdad? ¿O es capaz de mentir? Pero ya viste que sí. No, el hijo... Pero el hijo... La versión del entrenador, la versión del entrenador, él no quiso. O sea, fue decisión, no es lo que lo quisiera. Fue decisión de él. El tato Noriega dice, le dimos la libertad. Entonces, sí fue decisión de él. Yo lo que te digo es que a mí me pasó de jugador. Yo pasaba de Los Ángeles de Puebla al Puebla. Llego con Hugo Fernández, que en Paz, es casi Hugo Fernández. Y a mí, lo primero que me dijo Hugo Fernández, aquí no se le cierra las puertas a ningún jugador. Para mí, era hermano, pues, vete yendo, vete buscando otro equipo. ¿Sí me explico? Cuando un entrenador te quede, no te dejan salir. O te dicen, ¿cuánto es la renovación? Ahora, y vuelvo a preguntar, ¿converterá menos solventa la situación deportiva de Monterrey? Yo creo que no. ¿Verterá es un goleador de respeto en el fútbol mexicano? Sí. O sea, no tenía problemas, Monterrey. Este es el goleador más intracable. Yo tenía rachas muy prolongadas, pero bueno, de acuerdo. Ahora, Rafael Puente. Los Pumas. ¿Se meten dentro de los cuatro favoritos del fútbol mexicano o no? No, pero no necesariamente. Ok. Porque acaba de comprar a Martínez. No creo que vayan a jugar los dos. Pues no, ya compraron a Martínez para ir con 4-4-2. ¿Tú crees? Con dos puntas. Con características similares. No, yo he aburrido una tarde, estuve pensando en eso. Y sí, son diferentes. ¿Sí te parece? Se vota más, sale más del área Martínez. Juega más de espaldas Martínez. Para peinar el balón. Y es más de área Dinete. ¿Cómo se llama? Con el Mori. Pero son dos grandes. Sí, sí, sí. Pero sí se complementan. ¿Pero qué? ¿A comprar a juego directo? Necesitan a alguien por derecha ahora. Porque por la izquierda ya tiene a alguien por derecha. ¿Alguien por derecha? A alguien por derecha de esta mesa. ¿El Tecatito estaba? No, no, no. Estamos hablando de Pumas. Ah, de Pumas, de Pumas. Estamos hablando de Pumas. Antón Sabio. Ya se fue, nos dijeron en la mañana. No, del Prete. Ah, del Prete. Por Chino Huerta se fue, por derecha es entrador. O sea, ese Chino Huerta por derecha es entrador. Por izquierda es más, este, un gatillero de larga distancia, por así decirlo. ¿Pumas se mete dentro de los cuatro favoritos o no? No necesariamente. En el mismo lugar que estuvo puede ser. En el mismo lugar. Pues estuvo entre los cuatro favoritos. Bueno, en el mismo lugar puede ser. Todo depende del entrenador. Ok. Que no lo conocemos, nadie. Sí, pero yo creo que algo le vieron para ser entrenador. El beneficio es la duda. Hoy, Pumas. Pero estos dos jugadores son goleadores los dos. Y... ¿Usted pondría los dos? Para complementarse, por supuesto. Igual que el Celis, ¿usted pondría los dos? Por supuesto. Se pueden complementar y los puedes entrenar. Ajá. No que se pongan de acuerdo entre ellos. Eso no es posible. Tienes que hacerlo tú. Profesor, ¿hoy Pumas es más que América? No. ¿Es más que Tigres? No. ¿Es más Pumas que Rayados? Yo creo que ahí se dan un tiro. ¿Cómo se dan un tiro con Rayados, profesor? ¿Es más Pumas que Cruz Azul? Yo creo que sí. Sí. ¿Es más Pumas que Cruz Azul? Cruz Azul. ¿Tú sabes qué va a ser Cruz Azul? ¿Ya nos viste escobar? Ya puso la alineación en la mañana. Ya tenemos la alineación. ¿Por eso? Sí. Escobar por derecha. Sí. Es una interrogante. Es una interrogante tremenda. Pero se ha reforzado hasta las muelas. Sí, pero ahora en esto que se llama asociación. A ver. Asocianos. A ver. Funes Mori. Siete goles el torneo pasado. El Toro Fernández. Siete goles el torneo. Está trayendo delantero la misma cantidad de goles el torneo pasado. ¿Y Martínez? Martínez once. Martínez once. Bueno, Martínez tuvo la mejor temporada que todos. Estás haciendo un análisis muy, muy visceral. ¿Visceral? ¿Por qué visceral? Estás diciendo, un metió nueve goles y el otro metió siete. No. De hecho. Pero juegan once. Asocian once. Y los once de Pumas ya han demostrado algo. Chelis, ¿hoy Pumas es más que América? No. ¿Es más que Tigres? No. ¿Es más que Rayados? No. ¿Es más que Cruz Azul? No lo sabemos. Pues sí. A ver, se ha reforzado con el portero de Atlético Nacional. Kevin Mier. Va a estar Escobar, Dita, Piovi, que era el central de Gago en Racing. Por izquierda va a estar aquí. Tiene cinco pesos, cinco monedas. ¿Te la pones a Cruz Azul o te la pones a Cruz Azul? ¿A Cruz Azul? ¿Y a Pumas? ¿A Cruz Azul? No, ya a Pumas. Yo ya los vi a Pumas, yo ya los vi. Pero ya los vi. Pero no son los mismos. No los has visto. Nadie los ha visto. ¿Son los mismos? Ni ellos. Ni ellos. Ni ellos ya han visto. Sigue teniendo altura, sigue teniendo charles, sigue teniendo. No se conocen. A ver, ¿es más Pumas que Chivas? ¿Eres más Pumas que Chivas? Fíjate que también. También vi a Chivas contra la paz. Pumas eliminó Chivas. Ay, contra la paz, cinco por uno. Contra la paz, por Dios. No veas el cinco. Ve la manera en que se desplegaron. La verdad, bien. Contra la paz. Sí, bueno, Pumas eliminó Chivas. Bien. A ver, Rafael Puente. ¿Pumas es más de América? No. ¿Que Tigres? No. ¿Que Rayados? ¿Que Cruz Azul? Bastante emparejado, por eso. Por lo que se dice, lo de Cruz Azul, lo desconocen todos. Si arrancaras de acuerdo a lo que fue el torneo anterior, uno diría Pumas, estamos jugando. Tuvo mejor temporada Pumas. A ver, Rafa. Pero hoy Cruz Azul es un equipo nuevo. Rafa, ellos dos utilizarían a Memo y a Funes Mori. Sí. ¿Tú los utilizabas o no? Bueno, es que en realidad depende, sí entiendo lo que dice Chelis, porque Memo Martínez terminó siendo centro delantero cuando no era el centro delantero titular de Puebla. Era Barragán. Era Barragán. Y él jugaba más tirado del lado izquierdo en un sacrificio incluso hasta de marca por regresar mucho. Y se empezó a complementar muy bien cuando apareció. Creo que hubo, no sé si fue una lesión o una suspensión de Barragán. Y aparece y de repente hace gol, gol, gol. Hizo gol, gol y entró en una racha goleadora y se empezó a soltar más, mucho más como jugador. Ya hizo gol. Porque tampoco jugaba estático como tenía jugar a los que venían de frente y a los que venían de lado. Sí, jugaba bien desde el cine. Ahora, si solo pudieras elegir uno. Desconocemos Lava como Goya, no Lema como Goya. No, va a escoger a Funes Mori. Funes Mori, yo creo que tiene, tiene. Ah, no, de que va a ser fuera de Mori. Pero es su paisano. Ahora pregúntame a mí, tú que aquí murió a Martínez. Yo también a Martínez. Yo a Martínez. ¿Usted profesor aquí ponía? Yo a Funes Mori, si está bien a Funes Mori. ¿Por qué en lugar de Memo? Es otro jugador, para mí es más jugador 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 a Funes Mori que Memo. Es un histórico del fútbol, bueno, por lo menos es un histórico de Rayado de Monterrey. Pero para Funes Mori, profesor, Mario, necesitas una elaboración. Una elaboración, para echarle caché aquí al programa. Necesitas una elaboración de jugada tremenda para que Funes Mori te resulte. Sí. Y para que te juegue Martínez, no, necesitas una gran elaboración. Ah, sí, te cumple con un... No. Él entra a la chamba. Él entra a la chamba. Tiene mucho más aporte. Martínez, más aporte para el equipo que Funes Mori. Hay una cosa... Olvidándonos de la cuota de goles, en lo que es una parte... Hay una cosa que lo acusaban mucho en Monterrey. La prensa, debilidad mental, debilidad mental. Que en momentos de premio y crisis, Funes Mori se venía abajo. Y venían esas rachas largas. Siempre quedó la expectativa de que en selección, presumiblemente, iba a arrojar mejores resultados. Era un partido importante contra Argentina, pues no lo utilizaron. Imagínense mentalmente cómo te ibas a enfrentar a la selección en el país que naciste. Y luego lo ponen contra Arabia Saudita, que es el último que se llama... No recuerdo, pues para decir que jugó un mundial. En fin, bien. Con Funes Mori o sin Funes Mori, los Pumas en su normalidad. Un torneo más. Tienen que 24 torneos consecutivos sin título de liga.